Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo seguiré esperando No me he querido ir para ver si tú algún día Que tú quieres volver me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú a volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy viviendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise No, 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 no No, 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 no No, 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 no En la misma ciudad y con la misma gente Para que no a volver, no encuentres una desgraño Y se acoyen y nunca más dejarnos Probablemente ya de mí te has olvidado Mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si tú algún día Que tú quieres volver, me encuentres todavía Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidará que ya me has dedicado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.